Intento de golpe ha elevado la inquietud económica entre los bolivianos. No hay dólares, no hay gas, no hay una política económica segura. Bolivia sufre una caída de ingresos al caer las exportaciones de gas. Este mismo mes hubo protestas y bloqueos por las subidas de precios de alimentos, falta de combustible y de dólares. El gobierno nos da una seguridad económica. Gente que tiene sus ahorros en dólares y no le quieren dar su plata. El presidente Luis Arce capitaneó el llamado milagro económico boliviano cuando fue ministro de Economía de Evo Morales. Ahora la división entre ambos y el malestar social por las dificultades económicas pintan un escenario de incertidumbre. Arce y Morales miran a las presidenciales de 2025. El movimiento al socialismo está dividido, la pelea llega a la Asamblea Legislativa. Los seguidores de Morales bloquean las iniciativas del gobierno. En el último año y medio se ha comenzado a sentir una división, una fractura, también a nivel de las organizaciones sociales, que históricamente han sido la masa de votantes que han permitido que este partido pueda ganar contiendas electorales. El exjefe militar golpista ya está en una prisión de máxima seguridad. Parte de Bolivia sigue pensando en un montaje. Cuando Zúñiga dice que ha venido con el presidente y por ganar popularidad, le ha pedido que tome esas acciones, es lo completamente falso. Para las elecciones de 2025 no hay un líder claro de la oposición en el país con más golpes de Estado del mundo.